¡Suscríbete! Vive tu sol, acerrándome con fuerza Adivinando lo que piensas Muriendo de ser De verte otra vez Dos mil cigarros Vive cervezas en la cabeza Alucinando que el alzón Me lleva por la maneta y de nuevo en el mundo Enfriándome las negras, empapándome de penas Y que mi destino está en este camino Me lo llevaré, carreteras tomadas, nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la manuelada No me temo de ser, pero te voy a ver Seguí manejando en la osceta la manzana De madurada, la tira cuatro de la mañana Cayendo solar, la calma que grite la derecha Perdóname, no es tu interés Y es que no entiendo Que hay tanto tiempo No se puede roger, carreteras tomadas Nieblas heladas, una vez estomadas No se puede roger, carreteras tomadas Y que mi destino está en este camino No se puede roger, no se puede roger Seguí manejando en la osceta la manzana No se puede roger, no se puede roger, no se puede roger Me va separando de mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.